Oh Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Warframe Nuevamente y bueno Déjenme darles las nuevas buenas Y las malas también Este yo creo que Vamos a comenzar con las buenas Porque como pueden ver Aquí estoy construyendo una nueva arma Pero he construido ya Tres armas completamente nuevas Que vamos a probar En el curso de unos gameplays cortos Que voy a estar haciendo De aquí de Warframe Ya no los voy a hacer de 30 minutos Porque es excesivo Y estaba viendo los analíticos Que la mayoría de los suscriptores Que tenemos aquí en el canal Pues nada más ven unos 15 20 minutos cuando mucho Entonces pues para que Hacerlo a lo menos Les voy a mostrar Las armas que tengo Que serían nada más y nada menos Que esta cosototota Y esta O sea Están increíblemente impresionantes Y bueno También tengo estas Y ya las probé y todo Estas dos no las he probado Así que vamos primero Con este enorme martillo Que no se que tanto poder Y tanto haga de daño Esto vamos a poner energía Para que no sea tan piterón Ya Vamos a probarla Ahora si nada más Como se buguea con la escopeta Y bueno Esas son las noticias Buenas De al menos aquí en el canal Que tengo ya muchas Pues ahora si Que cosas por subir Aparte Sin mencionar que Estamos súper avanzados En lo que es el dojo Ya por fin Pude construirle Bastantes Bastantes cosas Al dojo Pero bueno Vamos a echarnos Una misión rápida Que sea de Exterminio Del nivel bajito De nivel bajitito Para nada más Probar lo que sería Este martillote ¿Verdad? Quiero saber Que tanto daño Causan Como no tiene ahorita Rango ni nada Porque no lo he probado Pero para nada Este tal vez No da mucho daño ¿No? Pero quiero saber Que tan difícil es De manipularlo Si es realmente pesado O no A la mierda Se ve enorme Esta chingadera A ver Si, pega como lento Uy, pero suena Suena chido, eh Bueno, vamos a probarlo Vamos a ver Que tal nos va con él Como les menciono No lo he probado Para nada Lo estuve guardando Ya lo tengo desde hace mucho La neta Ok Ya sé Esta madre También ¿Qué onda, chavos? ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! Se ve bueno Se ve muy chido Todo el pedo ¡Pum! ¡Pum! Bueno, eh La verdad No hace tan malo El matillo ¡Pum! Vean Que hace Bastante Bastante Daño Hace más daño Que Sí Hace mucho más daño Que el hacha ¡Pum! 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 De uno solo De hecho Tenemos Por ahí Una masa O no sé Como Sí Es como una masa O el hacha Por ejemplo ¡Pum! ¡Pum! Lo que sería la masa Y el hacha O sea Si hacen daño Pero no tanto Como este Está bueno Está bastante Bastante bueno Y creo que el hacha Ya está la vendí Si no me equivoco Pega lento Pero hace Bastante daño Y eso me gusta ¡Sexy! No hombre Está Poderosa esta arma Está bien poderosa Y ya con Mox Imagínense ¿No? Ya llevamos Once de treinta O sea Súper rápido ¿No? Aquí Hay perros Casi no le bajo Pero Bueno Que estoy parado Sobre un perro Ah no A ver perritos O se quitan O los quito Güey Me están bajando Bien machino Fragor Se llama Esta madre Hace muchísimo daño Y apenas La tenemos A nivel uno Está Bien exagerado Bueno Aquí abajito Les voy a dejar Un link Este Para que se metan A nuestra página Yo no la creé Por cierto La creó Este Un miembro del clan Porque pues tenemos Aquí un clan Que se llama Warpack Por si quieren unirse Y jugar con nosotros Pues bueno Ahí van a ver noticias Y demás Vamos a estar jugando juntos Ahorita tenemos mucho Pero mucho que hacer Oigan Ya duró esto ¿No? What? Ya Un huevo de Club bro Pero ya tengo Una Ok Carga Vaya Como tarda Y la verdad Pues Les menciono ¿No? Vamos a estar jugando Juntos Vamos a estar Apoyándonos Juntos Juntos Como equipo Vamos a estar Bueno Vamos a Ahora si que Cada quien Está investigando Una cosa Yo por mi parte Por ejemplo Yo investigo Todo lo del dojo Y bueno Todo lo que uno No sepa Pues Por eso estoy ¿No? Oh no lo mataron Pum La Pum Es un juego Es un juego Muy bueno Pero dejando De lado De que sea Muérete Dejando de que sea Este Un juego Muy Muy bueno Es un juego Muy complicado No cualquiera Lo puede jugar Normalmente Vale Pincho perro Mocos Me dio afinidad Genial Por cierto Eso de afinidad Pues es la experiencia Que viene siendo En el juego ¿Ok? Hombre Hace muchísimo Daño Esta cosa Me encanta Que wey Que mal Tino Y bueno Siendo yo El que es El mayor Nivel Aquí En En el clan Soy el que Tengo que aportar Más Este Recursos Y Y cosas Más que nadie ¿No? Entonces Por eso mismo Estoy haciendo Este tipo De gameplays Pues buscándole Más que nada Que arma Está chida ¿No? Que arma Te ayudaría Bastante La verdad Yo voy a recomendar Esto Porque se ve Bastante bueno Se va a aventar Por eso Está haciendo patra Órale Boom Afinidad Muy bien Wey Y bueno Hablando de recursos Déjenme a ver Si puedo Chinarlos De aquí Aquí hay unos Recursitos Recursitos ¿Qué pedo? ¿Ahora no hay nada? Ja 28 Gritos No pues Muchísimos ¿No? Este Y pues bueno Ahora sí que vamos A estar Ay wey No me empujes Poncho perro Este Vamos a estar Sorteando cosas También en la página Para quien quiera ¿No? Vamos a estar Este Regalando cosas Para el juego También más que nada Entonces pues conviene Mucho jugarlo Yo estoy reclutando Por ahí a mis cuates Y demás Este No No sé si La verdad No me han respondido No me han respondido Ni nada Pero Esperemos que lo hagan pronto Ay A mi por donde Por aquí Fíjense Estos pinches niveles Bien locochones Ya vine Ja 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 Yo creo que le Le rompí la columna O algo así Ahí está Ahí está el otro Pam La jeta Está buenísimo El martillo La verdad Lo recomiendo mucho Que puedes hacer esto No Está buenísimo La verdad Disculpen si Si no se escucha mucho Este Mi voz Pero bueno Ahorita ya Es hora de dormir De dormimis Disparale cosas Una disparo Uy ¿Vieron? ¿Cómo lo mató? Estuvo bien chido Le dobló Le dobló su piernita Un pinche Martillazo En la nuca Ah eso Y bueno Hace poco hubo unos eventos Aquí en Warframe De doble experiencia Y doble Este Recurso Podía sacar doble De todo Pero no fue la misma semana Fueron meses Diferentes Este No tuve mucho tiempo De jugar el de doble Experiencia Lamentablemente Upsi Hola perro Si me atacan Los hago puré Pero pues bueno Bueno Ahora si que Ahí está el link Por si gustan Meterse a jugar conmigo Ahí los voy a estar esperando ¿No? Seguramente Ustedes ya han de tener Un Warframe O perdón Un Teno Más este Más poderoso Más locochón ¿No? Van de tener Un personaje Y ya le estoy Disparando Bueno Van de tener Un pinche Warframe Bien locochón Y bueno Y fíjense Algo bien curioso Que me pasó Este Aquí En el Sí Para decirlo así Aquí en el Warframe Estaba yo en Steam Y Steam me recomendó Ver una retransmisión ¿No? Dije Órale Pues va Este Y me puse a ver El stream Y me di cuenta Que era un stream Que venía De Alemania Dije A la mierda Y el wey Que jugaba Juega Pero pro De la madre Es un pinche Profesional Asqueroso De aquellos ¿No? Pero de De veras Un profesional Bien Bien Cabrón Bien capacitado Para jugar esto Y le empecé A hablar con él Porque de hecho Nada más era yo Y otro wey Que me estaban Viendo el stream Bueno Así éramos Tres Algo así Y bueno Como fuera Este Me he puesto A practicar con él Y todo el pedo Acá en inglés Me invito Y todo el pedo Lo tengo agregado Pero ya será Un amigo Que se los mostraré Ya Déjenme en paz Malditos Yotas Este Y ya después Yo creo que En el próximo episodio Se los mostraré Este Para que lo vean Que tan pinche Pro trae su Su Warframe Esta de no mames Se ve que le mete Dinero Le mete mucho dinero Al juego Y la verdad Pues si se necesita Para algunas cosas Meterle dinero Pues ya terminamos Banda Antes de Acabar este episodio En el siguiente episodio Que voy a Voy a subir De Warframe Este Vamos a probar El arma larga Ok La arma chida Larga Y esta La vamos a vender Ok Esto ahora sí Que nada más Para que vean Qué tipo de arma Les conviene Si les gusta Lo pesado Y que haga muchísimo Daño Pues les recomiendo Esta la verdad Está buenísima Buenérrima Cámara bandita Aquí terminamos La misión Y yo me despido Nos vemos en la próxima Con más Warframe Bye bye Bandiu